¡Hola chicos! La ostia con batido ¿Para el paraíso? ¿Qué más comí? Tecito Y este es el episodio 311 Y este es el almuerzo de cumpleaños Vamos a ir a visitar a mi A la Claudita A la más grande de mis hermanas Porque le traje un regalito Ella estaba de cumpleaños antes Antes que yo Con mi hermana Claudia estamos De cumpleaños con una diferencia de dos días Nueve años y dos días Sale terrible Normal que nació una fin de mes Yo nací en la quincena Tú naciste en la quincena Y tú, el papá, el tata No sé, yo tengo una desventaja Por todos lados Porque más encima Nací justo en agosto Cuando estaba como en la transición Para la primavera Entonces están todas las liquidaciones de invierno Entonces me regalan puras cosas de liquidación Música 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 Chao Chao Volvimos de la casa de mi hermana mayor Y estaba pensando en algo Como no soy bueno para celebrar mi cumpleaños No me había dado cuenta Las últimas veces que he vivido No sé, por celebrar mi cumpleaños Y justo cae un fin de semana Me he dado cuenta que se demora mucho Mucho mis cumpleaños Caen el fin de semana Tengo la sensación que Como que mi cumpleaños evita el día sábado Quise investigar esto Lo primero que pensé es que Bueno, cada siete años Podía celebrarlo el sábado Pero me di cuenta que no No es tan así Entonces lo primero que hice fue Hacer como una tabla de Excel Para saber en qué día caerían Se dice la distribución de cuántos días iba O sea, lo que quería saber Si es que había una preponderancia A cierto día de la semana Donde iba a caer mi cumpleaños Y me di cuenta que no En realidad si En el supuesto de que viviera 89 años La distribución es casi igual Trece, doce veces Trece, doce veces Hay una distribución casi homogénea De los números De las probabilidades que caiga días Lo que igual tiene sentido Y en realidad hay como un patrón Después de este cumpleaños El 2018 La siguiente vez que caiga un sábado Será el 2029 Como pueden ver La tabla empieza el día que nací En un miércoles Miércoles, jueves y hay un salto Ese día fue bisiesto Ese año 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 bisiesto Y la cuestión no es tan así Cada siete años Voy a poder cerrar mi cumpleaños un sábado Tiene un patrón Está definido por los años bisiesto Y sí Estas son las preguntas Que me mantienen despierto en la noche Domingo 3 de junio Estoy cojeando porque me doblé el pie Pero... Porque no duele tanto Si vienen unas pérgoles chuletas Y también hay puré Y... Están muy regalos Pero el vlog Va a tener un bailión raro Por mi cojera Espera Espero que no Se mareen ¿Qué pasa, hermana? ¿Estás durmiendo? Surdito Chao hermanita Le pido perdón a toda la people Se ha visto con la peor cara de mi vida Pero... Es que es la misma Es la vida nocturna Ya, chao chiquilla Gracias por todo Chao mamita Te voy Muy tranquilo el cumpleaños Muy tranquilo como siempre Suelo pasarlo solamente con mi familia normalmente Y cuando tengo ganas de celebrar Si hago algo más amplio Lo que sí lo hizo diferente Fue sus mensajes Estoy muy agradecido de sus mensajes Estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo De dejarme sus palabras Así que... Muchas gracias Me encantan los patrones Me encanta descubrir patrones Que se van repitiendo uno otra vez Es como... Y esto de los días De cómo... De qué día de la semana cae en mi cumpleaños Fue interesante Si viviera 90 años Tendría... Mi cumpleaños caería 13 veces en todos los días de la semana Menos el viernes que solamente caería 12 veces Y el patrón que hay es... Gracias a que los 200 son cada 4 años Y que la semana tiene 7 días Es que el patrón es medio raro Es un patrón de... Que un día determinado de la semana Por ejemplo... El miércoles El día que nací Después se repite Después de 11 años Después de 6 años Después de 5 años Después de 6 años Completando un patrón completo De 28 años O sea... La última vez que se repitió el patrón Fue el 2010 Y la próxima vez que se repita Va a ser... El 20... 38 Cuando tenga 56 años En verdad esta cuestión No dice nada Pero me parece súper interesante ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea Hay algo que ver No lo sé Pero... Fue entretenido... Saberlo Porque no lo sabía O sea... Napo Llegamos a la casa Se terminó el cumpleaños Este es el 311 Sigan con su práctica De dejarme comentarios Pero esta vez déjenme Su pregunta para el Paua La pregunta para ustedes es ¿Son gente de mascota? Y si lo son ¿Son más de perro? ¿O de gatos? Este blog va a cambiar un poco Los gatos Que salían en mis blogs No son míos Se los estaba cuidando A su dueña Y... Ahora los gatos Se fueron En este blog No van a haber más gatos Están donde deben estar De su hogar Y con su dueña Y ese es el mejor lugar para ellos Y más de eso No sé qué decir Salvo que se los quería contar Porque sé que a ustedes les gustan mucho los gatos Y sobre todo estos gatos en particular Para todos los fans de Suflito y de Teo Pueden ir a ver el Instagram de la Monse Y estoy seguro que van a ver Muchas imágenes de Teo Y sobre todo Suflito Así que... Eso Se ha acabado el cumpleaños Se ha acabado... Este es el fin de fiesta Suscríbase Póngale like Y déjenme su pregunta Respóndame la mía Y... Nos vemos Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!